hola cómo están en este vídeo veremos esta placa de control con el sp8266 o el sp32 es compatible con ambos y podemos usarla en aplicaciones iot en domótica y en entornos semi industriales ya que soporta 12 y 24 voltios se la puede controlar a través de una red wifi mediante por ejemplo un servidor web también podemos utilizar otros protocolos como mqtt o incluso hacer que el microcontrolador genere su propio servidor web local para conectarnos desde el navegador de la pc o de un celular bien vamos a ver las características de la placa para este tipo de placas es recomendable hacerlas fabricar en mi caso yo las mandé con la empresa pcb way y tuve un resultado muy bueno vean aquí tengo la placa suelta la mayoría de componentes los he hecho tht así que son extremadamente fáciles de conseguir en cualquier electrónica solamente algunas de las resistencias son smd pero el componente más sencillo de soldar smd son justamente las resistencias ven que aquí tiene los orificios para el soporte de instalar en tableros industriales vamos a ver la cara posterior de la pcb vean que el acabado es bastante fino la superficie de disipación en toda la placa menos en la parte de potencia obviamente en esta parte de los relés y salen bastante bien estoy muy conforme se los recomiendo el servicio solamente por cinco dólares obtienen 10 placas entonces yo tuviera siete placas más de estas para trabajar está bien y vean que ella ha instalado el soporte para el sd el soporte real din todos los relés y sigue firme la pcb ahora pueden ver que he utilizado la versión webmos de uno mini el depkit tanto para la esp8266 como para esp32 que tiene de bueno este depkit que tiene muchos shields que se le pueden instalar y además que es una de las placas más populares que existen y un plus muy bueno es que la versión esp32 es compatible con el zócalo de esp8266 así que es por eso que podemos utilizar la misma placa con el esp32 o con el esp8266 algunos de ustedes pueden decir que simplemente es un módulo relé de cuatro canales y un huevos pero no es así por ejemplo esto está bastante limitado sólo a cinco voltios me entienden entonces no se puede comparar con esta placa por ejemplo aquí nosotros tenemos un voltaje de alimentación podemos ir desde 6 hasta el datasheet dice 60 voltios entonces podríamos tener ese gran rango de alimentación además que en las entradas digitales son compatibles con 12 voltios y 24 voltios esos voltajes son muy comunes en el área industrial así que le viene muy bien a la placa y obviamente las cuatro salidas que tenemos acá también tiene un DHT 11 aquí para controlar la temperatura de la placa y también la humedad si es que queremos o también se le puede soldar un DHT 22 es compatible con ambos vemos que aquí tiene dos espadines para la conexión y 12 que por ejemplo podemos utilizar uno con un lcd vean acá está conectado al lcd 1602 podemos conectar el más grande de 2004 también o cualquier otro oled y 12 hemos visto varios en el canal serían compatibles ahora ustedes me dirán a pero solamente tiene dos entradas digitales sí pero vean acá si yo agrego este módulo tengo 8 entradas digitales más de 12 a 24 voltios entonces tuvieran 10 entradas simplemente cableando de aquí a aquí estos cuatro cables ya puedo expandir pero me dirán a no es que solamente tiene cuatro salidas entonces pero puedo traer este otro módulo de expansión y simplemente cableo de aquí aquí y ya tendríamos ocho salidas más teniendo 12 en total e incluso podemos seguir agregando más módulos de expansión estos módulos de expansión igual tienen soporte de real din y se pueden instalar si tenemos tiempo en el vídeo voy a mostrar el funcionamiento de ambas sino estas placas han sido desarrolladas por el profesurco así que igual tiene algunos vídeos en su canal lo voy a dejar en la descripción del vídeo está bien ahora hablemos de la parte en realidad más importante que es el código es el firmware que le va a dar vida a nuestro hardware ok enseguida vemos también el circuito eléctrico no se preocupen pero en la parte del código vamos a empezar con un servidor local que va a generar el sp8266 o el sp32 en el cual vamos a tener control para las cuatro salidas de relé a través de botones y también vamos a poder mostrar otros datos por ejemplo aquí fíjense está la temperatura también y esto es un guiño a nuestra serie sp8266 básica que fue con la que se inició el canal luego pasamos a una serie intermedia y posteriormente no hicimos muchos vídeos más del sp8266 así que ahora vamos a hacer como una introducción a esa serie avanzada y también obviamente nos va a servir para el sp32 así que viene muy bien vamos a ver un código que es relativamente complejo así que lo voy a ir explicando no lo voy a explicar línea por línea tampoco este es un tutorial de html o de javascript pero si voy a explicar por bloques de código y si es necesario en las partes más críticas más sensibles voy a ir línea por línea está bien además que probablemente vaya dejando referencias a varios vídeos donde ya hayamos tocado alguno de los temas que vamos a ver o que vamos a reutilizar en este vídeo todo esto para que ustedes puedan escribir su propio servidor web puedan agregarle toda la funcionalidad que necesiten y aparte de eso gratuitamente voy a dejar para que descarguen los archivos gerber de la pcb también voy a dejar el archivo el código de prueba para las salidas de esta placa voy a dejarles el diseño 3d del soporte opcional para la pantalla lcd y también para el soporte de la riel de y para los que me apoyen en patrón aparte de todo lo que he mencionado les voy a dejar el esquema eléctrico completo y el source code o código fuente para el sp8266 y el sp32 del servidor local web entonces ahora pasemos a revisar rápidamente el circuito eléctrico aquí tengo abierto el circuito vamos a empezar por la parte superior izquierda donde viene la alimentación a través de esta bornera de acá que estoy señalando tenemos un led indicador y vamos a usar el lm 2596 hv en la versión de módulo si quieren también pueden utilizar el integrado no habría problema pero ya le tienen que agregar los condensadores dios y demás la parte del vemos simplemente lo alimentamos y el ssl y el sda esos pines y 12 los ponemos a pull up a 3.3 voltios vamos a ver las entradas digitales aquí está la bornera tenemos dos para este circuito con una resistencia de 4.7 se va nuestro indicador led y luego pasan a el auto acoplador que ya habíamos usado en vídeos y en proyectos anteriores el ps817 también y luego se van a un pin digital del vemos con un pull up de 10k a 3.3 voltios de la salida son cuatro vamos a analizar una por ejemplo esta del d7 vean que va conectada a un transistor 2n 22 22 a que bueno el colector fíjense está 5 voltios y bueno también tiene un led indicador y el emisor está conectado a tierra y al pin de 7 a través de una resistencia luego tenemos el típico diodo de protección y el relé y su conector sub terminal blog esta parte el potenciómetro que tenemos en la placa está conectado al pin analógico a cero fíjense que está 3.3 voltios si lo conectan a 5 lo van a dañar obviamente el de ht de ht ya tenemos varios vídeos en el canal pero recuerdan que si lo tenemos en módulo no es necesario hacer nada si está suelto con los cuatro pines necesitamos que el pin 2 que es el de data o de datos vaya con una resistencia de pull up a 3.3 voltios para este caso con la resistencia de 4.7 o de 10k que son las recomendadas y bueno estamos utilizando el pin de cero tenemos también estos que son los pines los espadines dobles que les había mostrado para el protocolo y 12 eso sería sencillo como pueden observar me encuentro en visual studio code si ustedes desean pueden utilizar el arduino y de clásico o el 2.0 no hay problema vean que en la parte izquierda tengo estas tres carpetas que son los códigos que vamos a ver vamos a empezar con el control de relé simple porque porque necesitamos asegurarnos que nuestras salidas estén funcionando bien cuando terminemos la placa porque luego la vamos los vamos a controlar remotamente por eso que vamos a hacer este código voy a comenzar por la línea 5 luego volvemos arriba declaramos nuestras constantes para los pines estamos utilizando como wind si no saben a qué se refiere wind voy a dejar un vídeo a la serie de arduino tips para que puedan verlo luego de eso vamos a declarar un arreglo una red de relés son las cuatro salidas para que podamos manipularlos más fácilmente como nos ayuda eso por ejemplo aquí en la configuración directamente con for los declaró como salida vamos a iniciar nuestra comunicación será a 115 mil 200 y en el loop vamos a activar y desactivar los relés cada dos segundos y eso se va a ejecutar en un bucle infinito noten aquí que tengo este de book print para imprimir en el monitor serial normalmente utilizamos sería el punto print verdad pero imagínense que tuviéramos 100 o 200 de serie al print para que nosotros controlemos en el monitor serial luego quisiéramos que no salga eso así que comentaríamos 200 líneas de código que sería un trabajo arduo así que con esta técnica directamente acá comentamos y ya no se imprimiría ninguna de estas líneas de de book en este sketch no valdría la pena pero les quiero mostrar porque en el siguiente como es más complejo va a ser más difícil explicar así que si introducimos esta parte aquí le van a entender mejor entonces para que esto funcione tenemos que utilizar directivas de preprocesador como include como define recuerdan que hay un vídeo en arduino tips en contra de define dice que es mucho mejor utilizar const es lo recomendado por arduino pero porque estoy utilizando define acá cuando utilizamos otras directivas en conjunto con la de define que la directiva de preprocesador define es una constante verdad pero lo utilizamos con otras por ejemplo en esta que vamos a incluir este archivo que está acá que es un header voy a abrirlo ven lo voy a combinar junto con un if define para bueno asegurarme que solamente esté incluido una sola vez si no está incluido recién definimos debug utils y aquí dentro vamos a definir debug print noten que por ejemplo en esta función aparte de solamente imprimir la string que le pase voy a imprimir el tiempo de ejecución del microcontrolador en milis la línea está bien normalmente se imprime vean acá lo tengo comentado milis el nombre de la función el nombre del archivo el nombre de la línea para hacer un dibujo por ejemplo esta parte está está activa pero vean que si yo comento la línea 2 y me vengo otra vez al archivo de bug se opaca es decir que acá va a funcionar el else está bien y cuando hagamos eso significa que va a ignorar los de book prints así como una sola línea en un código podemos ahorrarnos eso y además imprimir varios parámetros útiles a la hora de hacer dibujen a nuestro sketch eso era y lo que me faltaba aquí es la función para controlar los relés cuando sea verdadero va a encenderlos y cuando esté falso los va a desactivar ahora vamos a subir el código para probarlo ya he cargado el código ambas placas tanto a la del sp 32 como a la del sp 8266 aún me falta encender la fuente de la derecha y ver si está funcionando si está funcionando correctamente vean que está alimentado directamente con 12 voltios en cambio la de la izquierda está con el usb es recomendable obviamente usar una fuente pero para esta prueba va a funcionar también le pueden cargar directamente el código no es necesario que saquen los huevos de la placa funciona sin ningún problema e incluso pueden abrir tranquilamente el monitor serial vamos a continuar con el segundo código es el servidor local web para el sp 8266 lo tengo abierto vean que ya estoy utilizando debug y fíjense que he definido también para la lcd y para que se den cuenta en esta parte con este condicional de directiva de preprocesador ifdef si está definido lcd incluiría estas librerías que son requeridas para que funcione como está comentado vean que está en gris entonces con eso también reforzamos lo que habíamos visto en el anterior sketch y vemos cómo utilizar estas directivas que son bastante útiles aparte de ello necesitamos una librería para el dht puede ser la clásica o también esta que es especializada para el dht con el sp 8266 y el sp 32 está en la librería en el gestor de librerías del arduino ide directamente la buscan y la descarga no hay ningún problema está ya hemos visto está siempre viene con el core del sp 8266 esto ya lo hemos visto muchas veces desde la serie básica ahora vamos a utilizar un servidor web asíncrono ya que nos brinda varias ventajas una de las más importantes es la capacidad de manejar o gestionar más de una conexión al mismo tiempo entonces no nos bloquearía en caso de tener dos o más conexiones por eso que vamos a necesitar esta librería vamos a necesitar descargarla les voy a dejar el enlace a su repositorio de github vean que aquí dice que es un servidor asíncrono web para el sp 8266 y para el sp 32 además que voy a entrar al código de la librería y vean que aquí igual utiliza directivas de preprocesador si es un sp 32 va a incluir wifi que viene ya con el core y async tcp en caso de ser el if sería un sp 8266 y utiliza esta librería que ya viene con el core del sp 8266 para arduino y sp async tcp requiere que también la descarguemos es una dependencia está para el sp 32 y está para el sp 8266 y si confirmamos aquí en la en el repositorio de la librería vean que dice que necesita sp async tcp pueden descargarla de aquí como zip y agregarla desde el arduino id 1 o 2 o directamente descargarla e incluirla en el folder de las librerías y lo propio para sp async tcp y para el sp 32 async tcp solamente volvemos al código voy a cerrar esto y vamos a continuar esta parte ya la hemos visto aquí voy a declarar algunas variables para el dht y también que está conectado al pin de 0 lo habíamos visto en el circuito aquí las variables que necesitamos para nuestro lcd en mi caso está conectado al 020 el temporizador vamos a utilizar un temporizador habíamos visto temporizadores por ejemplo en el vídeo de milis y vamos a utilizarlo para leer cada segundo el dht el arreglo de relés que ya hemos visto nuestras credenciales para la conexión y vamos a utilizar estos parámetros para las peticiones que va a ser relé y state para el estado noten que yo pongo todas las variables en inglés y el código pero todos los comentarios y los prints al monitor serial están en español para el usuario ahora aquí declaramos el servidor que va a estar en el puerto 80 por defecto utilizando un objeto async web server bajamos a esta parte ya se imaginarán que al ser un servidor web necesitamos una página web una web page así que vamos a utilizar promen para que para guardarla en la memoria flash en vez de la ram para ahorrar espacio y aquí estuviera mi literal mi string como página web aquí ya está minificada mi página web les voy a mostrar la página web completa para que la analicemos que la he puesto en un archivo aparte simplemente con el propósito de mostrarla y analizarla mejor observen que tiene un encabezado normal de página web aquí he comentado esta parte esto podríamos utilizar para refrescar y sincronizar fácilmente en nuestra página web en los distintos navegadores pero vamos a hacerlo ahora con una versión más recomendada y bueno los estilos habíamos visto ya en vídeos cómo generar estilos sin necesidad de saber todo así que los estilos son más personales así que ustedes ya le pueden cambiar el tipo de fuente el tipo de color el alineamiento el borde el fondo los márgenes está bien así que esta parte ustedes la pueden modificar y vamos a ir directo al cuerpo que es lo que nos interesa después de unos títulos acá vamos a necesitar un h4 para poder mostrar la temperatura por ahora está 00 y luego 4 h4 más estas etiquetas de header para poder visualizar los botones y fíjense que son un tipo input checkbox y que tiene el evento un change esta función o este callback on press y va a pasar justamente este mismo objeto como su parámetro así que nos vamos a ir a la parte de script de javascript vamos a comenzar con dos variables ya saben que se definen variables con led y const en javascript en este caso son más convenientes const porque quiero que cada 10 segundos se actualice mi temperatura y bueno aquí estoy tomando el dip de la temperatura para que luego lo actualicemos una vez hacemos eso vamos a esperar que nuestra página web esté completamente cargada y vamos a solicitar que se actualice la temperatura está bien entonces vamos a ver esta función de actualizar temperatura vamos a usar xml http request este objeto es usado para interactuar con el servidor y poder intercambiar datos con la página web sin necesidad de hacer un full refresh un full refrescamiento como les había mostrado al inicio en el encabezado que está comentado entonces podemos actualizar solamente en la parte que nos interesa viene muy bien con ajax así que por eso lo vamos a utilizar y tiene varios eventos varias propiedades varias funciones que podemos utilizar vamos a utilizar lo primero open para que cuando haya una petición get de temperatura envíe eso y además luego volvemos a pedir una actualización de temperatura cada 10 segundos no cada time out entonces cuando esté completado por ese puesto aquí don es el número 4 vamos a ver que este estado cuando esté listo y además que nos devuelva 200 una respuesta positiva vamos a utilizar la respuesta en texto del dip que tenemos acá para la temperatura así de sencillo y para la parte del botón o de los botones igual utilizamos un objeto xml http request y verificamos si el botón está chequeado o no en caso de ser verdadero vamos a enviar esta petición get con relé más el id del botón para identificar el número de relé y el estado acá verdadero 1 o falso cuando está desactivado y le enviamos el requerimiento pueden utilizar esta extensión go live si queremos ver cómo quedaría el servidor para simular el servidor bien ustedes ya pueden ponerlo a su gusto el css los estilos si es que no estuvieran usando visual studio code que pueden hacer pueden venir acá se los revele y pueden abrirlo directamente también como un archivo html voy a terminarlo y vamos a volver a nuestro sketch del sp8266 amigos hemos pasado los 20 minutos de vídeo ya la experiencia me dice que tengo que cortarlo para que no sea muy pesado y los que estén interesados realmente terminen de ver la segunda parte que la voy a sacar en breve así que pueden aprovechar también para dejarme sus comentarios sus sugerencias ok conmigo hasta un próximo vídeo chao chau